Bueno, pues sigamos con duelo venezolano entre Chan vs Lance Lyrical, segundo Chan, tercero Lancer, tres victorias cada uno, esta victoria decanta quién sube y quién baja de la tabla. Así que como buen mexicano no podría faltar patatitas picantitas para ver esta batalla venezolana, me faltan unos pequeños, pero bueno, estamos en la Liga MEX. Vamos a ver que, perdonad que toma el directo, pero ya sabéis que me encanta la comida, vamos a disfrutar un poquito. Ok, arranca Lancer Lyrical, jurado, prevenido, y irisónico. Wow, que es lo que dice la Ciudad de México, por favor. Ciudad de México, no velo, mano arriba. Díselo. Uap, 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 3, 2, 1, tiempo. Empieza el incremental pa' demostrar el nivel, después de que hacer lo que este tío también no me va a ganar. Él dice que es el chiste, que me va a ganar, pero es el chiste más que estúpido que pudo contar. No podrá conmigo quemar, el dichoso como Franco Escamilla se va. Yo dichoso sobre el instrumental, pues tengo la dicha de decir que en la Liga rapeo más. Ah. No me interesa, este a mí me da un gran dolor de cabeza. Se va a ser youtuber como el pieza, va a ponerse a hacer recopilaciones de cómo succionar cabezas. What the fuck? Es fácil y no a placer. Lo está girando a todo el mundo, eh. Mi malnito nivel. No se rebaja en la rima, lo suyo va pa' abajo, es el peso de Argentina. Sigue. Puta madre, el rey del freestyle en la pista, que este idiota no me va a ganar. Soy un artista en la pista métrica mixta, que conecta, que se asista a su columna vertebrada. Última. Misión, soy el futuro, el que derrocará el régimen del Pog Maduro. El rey de la improvisación, después de esto soy campeón, ya más nunca llorón. Yo papá, yo papá, la mano arriba. Ciudad de México, la mano arriba. ¿Cómo? ¿Qué tienes tú, papá? Tres, dos, uno, tiempo. Si necesitas ganar para que valores tus patrones, puedes ser campeón, pero de los llorones. Yo causo ruido a través de las ovaciones, por eso es que se molestan tanto todos estos patrones. Te voy a pasar por encima. Antes Don Giale trae en la tarima. Antes llevaban la láncer a la conglebel y les pasé por encima. Soy el efecto bicho, los maté con disciplina. La propuesta es real, lírica buena. Por eso el tema en esta escena. Esto es Mortal Kombat en este sistema. Se pateó el pecho, una putiza en cadena. Hasta los dioses me hablan por la manera en que rimo. Porque si creo en ellos, luego los domino. Es muy charro que el gordo piense que le gane al tino. Cuando la verdad te pareces a un pingüino. No pareces a un pingüino, pero europeo fingiendo que es un latino. Yo soy un ser humano que vive como citadino. Con la mente de Cancerbero y la fuerza de Florentino. Me parece que es una basura. Tanto hablar de Cancerbero le cobró factura. Por eso es que de Panac esto me asusta. Yo no creo en Dios y piensa que es el único que me juzga. Se acabó, se acabó. Ruido, ruido, ruido. Muy buena batalla. Acabamos de empezar. Sin duda son increíbles los dos. Ok, ok. Un, dos, tres ahí. Pero se le va cortando y eso te hace dificultar el estar escuchando, el estar pendiente por todo. Recuerden, estamos en la recta final, estamos en la recta final, se está decidiendo, el día de mañana tenemos otra gran jornada, aquí en el circo volador. Ciudad de México, ¿cómo la está pasando? Bien. ¿Cómo la está pasando Ciudad de México? Ok, estamos listos, continuamos la batalla. Estamos listos, vertiendo. Avanzamos, random mode, temáticas. Tres, dos, uno. Maldito gordo, coño, es tu madre. La única asignatura que pasó en el colegio era el hambre. Por eso apesta en su anatomía, su ombligo es una boca extra. Por eso digo la verdad, no tienes estilo ni capacidad. De hecho, va a reprobar educación física por su capacidad, ya que en el parque no conoce una barra de verdad. ¡Uh! ¡Vamos arriba! ¡Chomo! ¿Qué es lo que? Se me apagó el micrófono, pero vengo a rapear otra vez, mamá huevo. En la asignatura, yo hice que el kipop... ...medios de cultura. Se me apaga el micrófono, maldito necio. Como al niño nerd que siempre expone en el colegio. Claro, es verdad, ponte las pilas. Soy el niño nerd que a ti te aniquila. Tú te llevaste mi bolso y también mi comida. Hasta que saqué el revólver desde la primera fila. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estaba el bullying que tú hacías? ¿Dónde estaban esas noches tan vacías? Para que lo entiendas porquería, volvería a escupirte la cara si nos vemos algún día. Si nos vemos algún día. Porquería. Tú no rapeas como yo nunca lo haría. Su freestyle es sencillo. No es que una serie de televisión quiere perrear con Galilea Montijo. Maldita sea contra mí, tú no rapeas sin nivel. Yo rapeo fuerte y soy cruel. La asignatura en la escuela es la clase de inglés. El verbo to be, soy lo que quieres ser. Y eso se respeta. Fue una rima extremadamente boleta. Eso es lo que quieres ser este maldito analfabeta. Porque todos sus temas vienen desde una muñeca. Estás viendo Wanna Beat. Cuando se trata de rapear, te voy a golpear en el beat. Una bulla. Esa es la adrenalina con la que crece este Max Steel. Observa como que este conversor yo lo controlo. Mis líricas lo cambian desde polo a polo. ¿Qué? En la película de Annabelle, con la muñeca se mata solo. Y en su casa con la muñeca se mata solo. No mames. Contra mí tú no podrás, incapaz. No eres cabrón. Tan monótona tu improvisación. Cuadrada como los fríos y maldita perra. ¡Sitón! ¡Se acabó! Un ruido fuerte, un ruido fuerte. Lancer, lirical, chan. Creo que está un poco por encima San, eh. El tema del sonido está concentrando a Lancer lirical. Empezó bien, pero a la india te está teniendo los problemas. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sí! ¡En 3, 2, 1! ¡Ey, ey, ey, ey! En el rapero lo mato, le elimino a los caninos. ¡Qué ironía que a un cochino lo esté eliminando un chino! ¡Ah! ¡Ah, era al revés, es normal! Pero se trata de construir y fluir también sobre el instrumental. ¡Sí! ¡Si me trabo, es mi lío! ¡Eso es problema mío! La patada de 300 en mi freestyle y la al vacío. ¡Oh! ¡Maldición! Este no me va a ganar en el video. Me toco todos los gators y al enemigo que te dicen que va a poder rapiar así. ¡Pero por favor! ¿Qué piensas hacer contra mí? Él es Chan, viene de Jackie Chan, pero solo es un fan frente a la patada de Jet Li. ¡Ah! ¡Fuck it! ¡Joder, sí! No es Jet Li, hombre. No lo va a hacer con Lancer, la base, Santi, va a hacer la forna y que igual que a una mujer. ¡Ah! Desde la noche, haciéndolo bien. Él es Jet Li, pero la noche es más costura antes del amanecer. ¡Ah! ¡Bien! Me toca contra Chan Chan, Pan Pan, se dispara Can, 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 Can. Este idiota a mí no me encanta, Pan, Pan, lo necesita. La gente se emociona y luego me grita. Estás enojado porque eres el chino al que a HDR le robaban las galletitas. ¡Úntima! ¡No me juego! ¡Increíble, cabrón! Esto es verso al instante, es mi maldita improvisación. ¡Vale, cabrón! Es mi minuto de iniciación. Tienes seis respuestas que hacer y te ataque en un solo patrón. Y yo te voy a matar en un patrón para hablarte claro que me robarán las galletas, era un verdad raro. Lloré por tantos años por ese producto tan caro. Ahora sé dónde mierda están todas las galletas que me robaron. ¿Qué te pasa, manito? ¡Qué estupidez! Yo tengo intrepidez de una manera extraña. Él dice que es Jack Lee con ese cuerpo a quien engañas. En la gran pantalla solo surtiría el papel del maldito puerco araña. ¡Uh! Por eso es que lo mato en las instrumentales. ¡Ajá! Como que el que el pin que el pan en las líricas reales. Tú dices que tú eres bueno, pero eres un pobre marica. Porque México sabe que chan es el chamo que México necesita. ¡Cabrón! Fue mentira, maldito muchacho, habla paja. ¿Qué puedo hacer aparte de fluir y cantar sobre la caja? Que llorar como una mierda, vas a ver si lo rebajan. Tú estás esperando es que el lobo sople tu casa de paja. ¡Sigue, sigue! De cerdo en cerdo, de cerdo en cerdo, matando presidentes. De cerdo en cerdo, de cerdo en cerdo, de cerdo en cerdo. Pensé ser el diablo y terminé siendo Dios. ¿Qué te pasó, menor? Yo rapeo increíble. ¿Qué pasó ahí? Tú eres pudiente, más no imposible. ¿Qué? No me hagas tantos cortes con ese cuerpo increíble. Le daría cortillas a todos con la barra libre. ¡Dios! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! Se viene la vuelta. Avanzamos, se viene la vuelta. Terminó Shang, inicia Shang. Acabó muy mal. Ciudad de México, todo el mundo con la mano arriba, todos, todos. ¡Vamos! ¡De arriba, bajo! Pero aún así está por encima de… ¡De lado a lado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De Lancer! ¡Tres, dos, uno! Con el tema de Ian Lee se mueve infinidad de cosas. Lo que dices me fastidia. Anda buscando una sillita sencilla y aprendiendo del skipper y el Gaviria. Porque a todo el que le gano le queda solo trabajar en línea. Por eso lo mato en un dos por tres. Cuando se trata de rapear yo sí que sueno más flex. Él es el diez por la habilidad abismal. Y si tú eres el diez es porque juegas pa' los demás. Solo sirve pa' que alguien meta la alta definición. Con un cuarto de mi punch divido este cabrón. Multiplico mi nivel, empiezo a hablar con Dios y lo del resto se lo dejo pa' multiplicar la ovación. Sumo de dos en dos o sumo de cuatro en cuatro. ¡Sí! Matemática exacta, por eso es que lo parto. Tienes razón, mis patrones son un cuadro, una figura de cuatro líneas perfecta en cada lado. ¡Sigue! Eso es un cuatro contundente, aunque no espero que éste lo entiende. Si su superficie nos muestra el incompetente, que ahí cabe Martin, el marciano adolescente. ¿Dónde va? Se sentó el cerco. Te hice bullying constantemente y mi corazón no se arrepiente. Se sentó el cerco, está mayor. ¿Por qué? Porque con ese cuerpo no se lanza de ninguna frase fuente. ¡Cálmate, hermano! ¡Mano arriba! Tienes ganas de matar y luego asesinar a este gusano. ¿Eh? Él es el diez, pero mejor es que el siete. Vio jugar el diez y se convirtió en cristiano. ¡Ah! La adición esa fue increíble y me duele la cabeza de la forma criminal. ¡Ojo! El que fluye el instrumental, el freestyle no tiene final, no es cuadrado, es circular. ¡Ah! ¡Círcular! Respeta, esto no está muerto, siempre de eso están hablando y en las redes criticando. El freestyle no está muerto, pero tú lo estás matando. ¡What the fuck, cabrón! Zonas como este, que rellena la primera, la segunda y la tercera. Para ganar puntos y tener una carrera. Yo voy a trabarme o rapear así el jurado no quiera. Sigue, sigue. Me va de verga, así se improvisa. Se hace fino dentro de la tarima. ¿Qué? Así a estos putos se eliminan. Venezolano, cállate, naciste en China. Última. Poderes, gente. Este lo negó. Dijo que es el chino que necesita a la gente, pero llegó el 2020 y el COVID también llegó. Tiempo, 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 tiempo. ¡Hay ruido! ¡Hay ruido, no hay ruido! ¡Hay ruido, no hay ruido! ¡Hay ruido, no hay ruido! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Qué viene Vertier? Última ronda de esta batalla. Requerimos de absoluto silencio. Terminó Lancer. Comienza Lancer. ¿Cuándo está ready? Todos decían Lancer, Chante va a ganar. Es un rival increíble. Tiene muy buenos versos. Y yo dije, está bien, los que sueltan buenos versos tienen que venir a rapear a mi universo. Su freestyle es como la bolsa. ¿Están entendiendo eso? La estadística funciona hasta que llega alguien que tiene más peso. Uf. Realmente es alguien que tiene más valores, pero tú no sabes de eso. Ojo. Buena respuesta. Porque vendería su alma por dinero y por progreso. Cada cabeza es un mundo y es lo que dijo el pana. Pero la de él está entre ser Plutón y el planeta de Kamisama. Vale, vale. Sí, 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 sí. Él dijo que todo se basaba en progreso. Tú dime si no progresé. Desde el 2017 que a la Ciudad de México llegué. Batallé con estigma. Batallé con Ariel. En ese tiempo preguntaba a Chan y alguien respondía. ¿Quién? Y en este tiempo estamos batallando de igual a igual. ¿Algo estás haciendo mal o algo estoy haciendo bien? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cabrón! Respuesta al momento. Esto es freestyle, nene. Ahora que quieres ponerte personal, es tu envidia y la de Manuel. La que por egocentrismo nunca me vieron crecer. Razón por la cual dicen que el Team Venezuela de God Level no tiene nivel. ¡Ah! Es culpa mía y es culpa de Manuel. Entonces de Balleste también porque en el 2019 el idiota traicionó a Letra y votó por él, mamacuevo. Hermano, Letra y yo no somos envidiosos. Trabajamos para que el freestyle se mantenga fino. ¡Maldita piedra, aprende a caminar para que no critiques mi camino! ¿Las piedras caminan? Sí. Se mueven de lado. ¿Están viendo a mi amigo? ¿Ven que tengo razón cuando su cabeza expluto y lo digo? Haz de cuenta que soy tu psicólogo malparido. ¿Esas piedras que caminan están aquí conmigo? ¡Cabrón! ¡Claro que sí! Yo le contesté. Son las piernas con las que los maté. Las piernas con las que llegué a México a pie. No llegó a México a pie porque él cogió un avión que le dieron recul y eso lo sabes bien. Para hablarla claro, si te gustas tanto Ciudad de México, ¿por qué te mudaste a Guadalajara? ¡Ah! ¡Porque sí! ¡Porque sí! ¡What the fuck! El idiota está pendiente de mi papi. ¡Cabrón! De Guadalajara habla el en sí. Se ama tanto en México, ¿por qué no vive aquí? ¡Cabrón! 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 ¡Cuál es mi plan! ¡Te puse un punto en el pecho, Red Juan! ¡Red Juan! ¡Red Juan! ¡Cuidado maldito cabrón! ¡Yo no me compararía con Red Juan haciendo improvisación! ¡Porque tiene su freestyle y también su reputación! ¡Dios! ¡Cuál es mi reputación! ¡Cabrón! ¡Ser un carajo que dio la vida en las calles de revolución! ¡¿Qué?! ¡Ver cómo me cojo esta perra que tenga la menstruación! ¡Y ahí es que me gané el título de violador! ¡Violador! ¡Increíble! ¡Se cayó! ¡Me tiró de violador y se mató! ¡Pero eso se acabó! ¡Porque yo no soy Sarasoka y este puto se cayó! ¡Última! ¡No sé que no es Sarasoka el cabrón! ¡Lo vemos por esa barriga y su enorme dimensión! ¡Voy a cambiar el párrafo de esta oración! ¡Puede decirle que ahora el violador soy yo! ¡Tiempo! ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Lástima por Lancer! ¡Quién se la lleva! ¡Quién se la lleva! El tema del sonido, le desconcertó todo. Pasaron un montón de factores en la batalla. ¡Tiempo! ¡Playen se la lleva! ¡Vamos a ver quién se la lleva! ¡Vamos a ver quién se la lleva! Problemas de micro todo, el fucking rato. Ahora no se oye. Bueno pues esto pasa en FMS... carbón, solo pasa en FMS México. Estáis diciendo ¿Qué cojones está pasando? Espero que por lo menos en el En directo lo escuchéis La realidad es que os he escuchado mucho mejor Porque estas cosas matan, tío No se escucha, bro No se escucha, hijos de puta Se la lleva Chan Empieza quien terminó Empieza quien terminó ¡No se puede terminar, Paco! MBS Vuelve a joder el micro ¿Qué quieres, papá? Tres, dos, uno ¡Tiempo! La réplica es victoria inmediata para este ser Y te lo voy a explicar y lo tienes que entender ¿Sabes por qué gané la réplica con este nivel? ¿Por qué? Porque la réplica es lo mío y trabajar más no es lo de él ¡Mira! No me molestaban, nada Contra láser al final él solo se trababa Le dan réplica, réplica y luego lloraba Él no es chino, yo creí que las réplicas le gustaban ¿Qué le pasa a este bastardo? Si dan réplica es un veredicto malandro Si dan réplica, tú entrompas con el llanto Yo veo una oportunidad para continuar rapeando Continuar recuando pala hasta el final ¿Sí? Porque no puede contra láser lirical Para mí también es una chance para rimar Porque gané en el inicio y él subió en el final Está bien ese visaje Pero analicemos su mensaje Tú al principio y al final te lo llevas en el equipaje Pero lo mejor soy yo, desarrollo de personajes Desarrollo de personajes, eso es cierto Él está desarrollándose adentro del evento Él es el gato de Chodringer adentro No abran la caja, no sabemos si está muerto No sepas si está muerto Porque matarme solo me volvería eterno Yo consumía los mejores en este enfrentamiento Pasando de una cucaracha a ser perfecto Como que te expulso Te mato y luego te impulso Yo no quiero estar muerto como Canserbero Para que estos raperos me usen como recurso Si tú eres el que nombra a Canserbero Siempre lo nombra el compañero Pero yo nombra a Kurt Cobain de este pana Porque intenté matarme Pero terminé consiguiendo el Nirvana Está gustando esa, meh? Última Última Oh Me lo estás mostrando aquí A mí dime la verdad La soberbia perece en frente de la humildad Se acabó, se acabó Ciudad de México, dame ruido Un aplauso fuerte Pero para mí se la ha decidido llevando Chano Jueces Chán se la lleva, no hay chance Chicos, frente al jurado No hay chance Jueces Circo volador Te manda veredicto Y todo el mundo cuenta conmigo Desde cinco Se lo lleva Chán Ey, yo, motherfucker Increíble, eh Increíble este marido Es de los mejores del mundo para mí Y haberle sacado una réplica Para mí es un logro Igual burda criminal Entonces muchas gracias por escuchar Ciudad de México Un aplauso fuerte para el Lancer Un aplauso fuerte para el Lancer Pero para mí no merecía la réplica Pero bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos con la última batalla Con el espectáculo Ha estado interesante Y eso ha conseguido que Chán Se reafirme Y se llevase este batallón Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí